Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal, aquí con vlogs de Lady Phoenix, organizando casa, cocina y vida y todo lo demás, what? Pues ahora voy a ir a la Costco empezando la semana porque necesito algunas cositas, así que vamos a la Costco. Espero que les esté gustando estos videos que me están pidiendo estos vlogs que continúe, así que estoy tratando lo más que puedo porque es un trabajajal, déjenme decirles hacer vlogs, pero los quiero mucho, los quiero con placer, pero también les quiero decir que ya tengo enlaces de mis otros canales para los que me están pidiendo eso, muchísimas, así que muchas gracias y pues vamos a empezar este vlog. Sheen, me llevé toda la tienda. Vamos. Aquí lo que compré, les voy a enseñar de una vez aquí porque no voy a tener tiempo. Spray de Febreze, Lysol, cosas para lavar los platos, lavar las manos, jabones, spaghetti, dino bites. Tengo popcorn, palomitas, compré dos de esas y una grande de naranjas y unas papotas, grandísimas, arroz y cereales, ni banchas que son mis favoritos. Una bolsa de azúcar orgánica de cuatro, no, de diez libras. Y estas bolsas son nuevas. Bueno, para mí yo no las he traído nunca, pero trae doscientas. Costaron como once y algo casi doce dólares, pero trae doscientas y me gustaron porque solamente son de cuatro galones, son más pequeñas, que es lo que siempre he buscado y no las he encontrado hasta que las encontré aquí. Aquí tengo cuatro barras de pasta, colgate, y compré dos botellas de estas de aceite de uva. Un paquete de baterías doble A de cuarenta, así que esto salieron a quince y algo, pero más baratas que en la tienda regular. Y estas ni me acomodaron bien las cosas en el casco, nomás se avientan todo el fregadazo. What? Tengo que acomodar todo otra vez. Me estaban apachorrando estas pitas con los plátanos. What? Esto es Greek Pita Flat Bread, que siempre compro, le compré una a la señora Rita porque mañana viene y nos gusta mucho con las sándwiches. Esto es un turkey orgánico. No lo había comprado antes la primera vez, parece que es nuevo, no sé, y es orgánico, así que pues voy a intentarlo. A mi hijo le gusta mucho el turkey. Dos botellas de sal que siempre se me acaba pronto. Y a mi otro hijo le gusta el turkey, este a mí también, el otro regular, pero es pues más malo para uno. Entonces ahora decidí comprar este que es de pavo, turkey ham. A ver si le gusta, si no pues no lo voy a tener que comer yo. What? Y si no, a mi esposa se come todo. Este es un pan que siempre compraba yo antes. La marqueta está súper caro, me parece que estaba tres y algo aquí. Y pues, listo, voy a comprarlo. Ah, y este es el pan favorito que siempre nos gusta a todos. Entonces, green leaves de canela, best cinnamon bread. Casi nunca lo compro, pero ahora como es día festivo, dije pues voy a comprarle. Bueno, es día de, no tan festivo, pero un holiday de la escuela. Y pues ahora también compré por último estos croissants. Este pan riquísimo, déjenme decirles. 5,99. ¿Cuántos vienen? 3,99. ¿Cómo 9 panes? 2, 3, 4, 8, no, como 12. Anyway, están, están deliciosos estos. Sí, están grasosos, pero pues la grasa para uno. No los panes. Ni modo, es lo que les gusta. Y pues querían, ahora me pidieron esto y me pidieron el pan dulce. Casi nunca lo compro, como les digo. Pero esta yo creo que va a ser la última vez ya que les voy a comprar esto hasta en un largo tiempecito. Bueno, les diré que tengo una hembra jajal que siento hasta ganas de sacar un pan de ahí y comérmelo. No, pues no lo voy a hacer. Aunque sí me comí casi la mitad de los cacahuates, no mucho, pero ya se me resitieron. Los tengo que aventar ya, tirarlos. Mi agua todavía tengo más de la mitad que me tomé, pero ando a cada rato al baño, es lo único que no me gusta de tomar agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! algo así y este es un libro de té de Hattie Ellis ahí está para que vean para darles el crédito y pues es lo que compré en también dejo otros en el carro que después les enseño pero voy a tomar mi agüita porque no he tomado agüita y miren todavía aquí sigo sin poner todo guardado así que tengo que guardarlo se me andaba olvidando enseñarles esta rosquita que compré me parece que esta fue de la TJ Maxx 16.99 se me hizo un súper precio para esta corona rosca como le quieran llamar está preciosa no sé si la voy a utilizar en qué cuarto pero cuando la empiezo a usar les voy a decir pero esta preciosura que me encantó hermosa muy de clase de alcurnia no sé si se acuerdan que mi esposo me regaló unas flores que ya está aquí todavía medio tristona ya pero tenía esta esta cómo se llama esta hojita así en color como color así verde suavecito y fue lo que me me inspiró a comprar esta rueda cuando vi estas preciosidades que se parece y me recuerda siempre a las florecitas que mi esposo me dio y pues por eso la compré pero está preciosa tiene flores diferentes y pues estoy emocionadísima de poder enseñárselas cuando la empiece a utilizar pronto la empiezo a la Gracias por ver el video.